Buenos días, mi nombre es Cisto Jiménez, estamos en el programa ActivaTECO en Aerona Deporte en el módulo Personas Mayores. Bueno, vamos a comenzar la actividad, de momento no tenemos nada, hoy vamos a trabajar con un palo de la escoba, eso tenemos todo el mundo, en casa un palito de la escoba, así que no hay ninguna excusa, empezamos el calentamiento, vamos a activar el cuerpo para hacer la parte principal del entrenamiento con el palito de la escoba, ¿vale? Venga, vamos, empezamos de abajo hacia arriba, con tobillos, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta, talón, punta. Cambiamos a la otra pierna, talón, punta, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora vamos a las rodillas, flexionamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora la cinturita, venga, haciendo círculo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Al otro lado, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora estiramos los brazos y vamos a un ladito y al otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora, hombros arriba y hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Igual, hombros arriba y hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estupendo. Y ahora, vamos a poner una mano en un lado y el cuello va al lado contrario de la mano. Si la mano la tengo aquí, el cuello va al otro lado y al medio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambiamos de mano, la pongo en el otro lado y el cuello al lado contrario de la mano, como me he dicho anteriormente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora, me pongo la mano hacia atrás y la otra manita pegada a la pierna y llevo el cuello a la que tengo pegada a la pierna. ¿De acuerdo? Solo el cuello, no muevo el cuerpo, solo el cuello. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, cambiamos de mano y lo mismo, solo el cuello, recordamos, ¿eh? Venga, vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Estupendo. Ahora, vamos a calentar los hombros. Cogemos la manita, la ponemos en el codo y hacemos rebote. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bravo. Ahora, nos juntamos las manos. Mirar. Ahí. La ponemos por delante, subimos arriba. Abrimos los pies a la altura de los hombros, las piernas. Y vamos a un ladito y a otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Perfecto. Y ahora, estiramos los brazos y los vamos cruzando. Mira. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, atrás. Uno, dos, tres, atrás. Y uno, dos, tres, atrás. Ahora, brazos como saludando. Brazos arriba y hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora, vamos con las muñecas. Vamos a calentar las muñecas. Solo muñecas. Mirar. No muevo los brazos. Solo las muñequitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y ahora hacia adelante como si tuviera los puños de una moto. ¿Vale? Cojo una moto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Abrimos y cerramos los puños con fuerza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora vamos con el hombro. ¿Eh? El hombro. El hombro derecho hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Igual, paramos y hacia adelante. El mismo brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Nos vamos al otro brazo. Brazo izquierdo hacia atrás. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. El mismo brazo hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. La mano en la cintura y trabajamos el gemelo. Uno, hacia arriba. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora la mano recta hacia adelante. Una a un lado y al medio. Mirad. Uno al medio. Ahora la otra. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora la misma con las manos hacia adelante. Abrimos a un lado. Uno al medio. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Hemos terminado el calentamiento y vamos a trabajar con la escoba o un palo, lo que queráis. Pero una escoba tenemos todo. La voy a coger. Muy bien. Una escoba, una fregona, lo que queráis. Le podéis quitar si queréis para no ver el cepillo. La podéis enroscar y tenéis el palito. Si algunos le consideran que es poco peso y si tiene un hierro o algo que pese un poquito más y lo quiere poner, pues también vale. ¿De acuerdo? Empezamos con bíceps. Estamos aquí. Brazos estirados. Uno, dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora lo cogemos por encima, mirad, me lo pongo en el pecho y trabajamos el pectoral. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Muy bien. Lo tengo abajo con los brazos estirados y lo subo hacia arriba. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora, me lo pongo detrás en la nuca, la que pueda detrás, la que no pueda, delante también me vale, ¿vale? Si podemos detrás, si podemos detrás, ahí, abrimos las piernas a la altura de los hombros y trabajamos la caderita. Venga. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora nos quedamos en esta posición y vamos a un ladito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Ahora cogemos el palito por el medio, ¿ves? Por el medio. Y nos lo ponemos en un lateral. Por ejemplo, en el brazo derecho como lo tengo yo o en el izquierdo, no importa. Lo vamos a hacer una vez con cada brazo. Así que da igual en el brazo que nos lo pongamos para empezar. Yo en este caso lo tengo en el derecho y lo levanto al alto. Uno, con el brazo estirado. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me lo cambio, como hemos hablado antes, al otro lado y hacemos el mismo ejercicio con el otro brazo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, me lo cambio al otro brazo y ahora igual lo cojo en el medio, pero de frente hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Me la cambio de mano y hago el mismo ejercicio con la otra mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora lo cojo con las dos manitas por encima. Me lo pongo detrás si puedo, ¿ok? Y hacemos un poquito de trice. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, hemos trabajado los brazos, fenomenal. Y ahora vamos a trabajar las piernas. Este palo, en todo caso, es un poco alto. Pongo las dos manitas aquí y levantamos una pierna y otra. La subimos donde podamos. Una podrá más, otra podrá menos, no importa, donde puedan. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, y ahora hacia atrás, donde pueda también. Yo llego al culo, tengo esa suerte y le voy a dar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, ahora empezamos de nuevo porque hemos hecho diez, pero hemos hecho cinco con cada pierna, para hacer diez con cada pierna. De acuerdo, igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, y atrás, para terminar, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, y ahora lateral, como estoy, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, y ahora estirada al frente, la pierna estirada al frente, lo que pueda. Uno, cada uno levanta lo que pueda, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, y ahora igual, estirada atrás, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a activar esos glútenes. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien, cogemos el palito, no lo vamos a poner atrás, la que pueda, la que no, de frente me va bien. Acordaros, abro las piernas a la altura de los hombros, la barbilla arriba y la espalda recta. Vamos a hacer media sentadilla, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, espalda recta mirando arriba, nueve y diez. Muy bien, y ahora lateral, mirar, flexiono, vuelvo al mismo lado, la otra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien, muy bien, venga, vamos, ocho, nueve y diez. Perfecto, igual, hacia adelante, uno y vuelvo. Ahora la otra pierna. Una, dos, venga, despacito, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Volvemos para hacer diez con cada pierna, igual, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y la última hacia adelante, uno, vamos, estamos terminando, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Bueno, hasta aquí la sesión de entrenamiento de hoy, espero que os haya gustado. Háganlo por lo menos tres días a la semana. Si alguna, diez es mucho, que haga cinco repeticiones y si es poco diez, porque hagan quince. Conforme os vayáis encontrando mejor, vais incrementando el número de repeticiones. Espero que os haya gustado, un saludo. Háganlo por lo menos tres días a la semana.